Hey que tal jóvenes badawances, wow, cuánto tiempo sin hacer un vídeo sobre una pela Hoy te voy a recomendar un pelón de esas que juegan con tu mente y terminan diciendo What the fuck, y esté en Netflix Si quieres saber de qué peli estamos hablando pues acompáñame Yo soy Dari McFly y esto es Nerd Con Flow Nerd Con Flow Olvidado, no, no es McCoolie Culkin en mi pobre angelito Esta pela protagonizado por estos dos chicos del K-Pop Todo arranca cuando Jin, nuestro protagonista, despierta en una camioneta junto a su viejito, viejita y su hermano mayor Se metieron en el real trip a su nueva jato Y este chinito se le hace familiar, conocido, hashtag palta Comienza la mudanza, que tal estrés, cajas por aquí, maruchan por aquí, por allá, calientito, ala ya medio hombre Y en dicha casa tienen prohibido entrar a una habitación Una noche de lluvia deciden salir los hermanos Yu y Jin a Ojo, esta cinta es ambientada en los noventas Por ahí veremos un Dixman, hashtag super feeling, en que iba a Los hermanos salen a tomar aire, en eso secuestran al hermano mayor Y BAM, el otro se queda palteado Su viejo lo busca y nada Luego de 19 días, Plin, regresa Pero su hermano menor lo nota demasiado rareza, lo descuadra, cree que no es el mismo Y ahí me quedo, para no entrar spoilers Solo quiero decir que tal pelón, guión de lo más fino, impredecible y uno de los mejores desarrollados que he visto Hace que te intrigue tal cual como el protagonista Claro que uno ya está cansado de los live action, remakes, reboots, marvel, DC, en fin En cuanto a fotografía, uff, de lo más hermoso Planos, movimientos, bien logrados Quiero enfocarme de nuevo en el guión Lo más fuerte es el plot twist, giros argumentales Ejemplos, cuando Luke se entera que Darth Vader es su padre O cuando Martin McFly regresa del futuro a 1985 Y lo nota diferente y encima tiene un padrastro, etc Esta pela surcoreana con buen ritmo No te vas a quedar jato, tranqui, buena foto Y los protagonistas la rompen en actuación Así que ya saben, olvidado, thriller psicológico Que pueden disfrutarlo en Netflix Y esto ha sido la recomendación de la semana Como para ver algo diferente en Netflix Si te gustó el vídeo dale un curasuncito o un like Déjame en los comentarios que tal te pareció la pela Yo soy Darth Vader McFly y hasta un próximo vídeo Con la fuerza los acompaña jóvenes para avances Chau